Ella tiene el brillo de una estrella, es ella, aunque me apague mi dueña, es ella. Ella, 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 tiene el brillo de una estrella, aunque me apague mi dueña, es ella. Ella, 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 tiene el brillo de una estrella, es ella, aunque me apague mi dueña, es ella. que me muevo caliente, tu sabes que me pongo irdecente, cuando mueves tu cuerpo mujer, chiquito, 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 dile, dile de verdad, ¿cuál es? ¿cuál no importa nada? Dile, definitivamente estás enamorada, dile, dile, o se lo digo yo una llamada, dile, o se lo digo yo una llamada.